Persianas cerradas, bajos que esperan un nuevo dueño, negocios en apuros desde que comenzó esta crisis sanitaria. Muchos de ellos tienen al frente un autónomo. Fatal, fatal. Sin ayudas, ayudas mínimas, mínimas, mínimas. Pagamos al subido del autónomo, al subido de la luz y nos terminamos a final de mes. La verdad que no se acuerdan de los autónomos y las que hacen es subir, subir los impuestos, subir autónomos, cuando tenían que estabilizarse un poquito a que pase poco la pandemia. Y eso es lo que temen, que la reforma que está planteando el ministro Escrivá no esté ajustada a sus ingresos reales y termine perjudicándoles. No nos gusta la propuesta, entre otras cosas, porque se han inventado, vamos a decirlo así, los ingresos reales, en el sentido de que se han inventado un nuevo concepto, que es el rendimiento real fiscalmente, que realmente no corresponde ni a rendimientos netos, que serían ingresos menos gastos, sino que corresponde a ingresos menos gastos, más cotización a la Seguridad Social. El cambio más importante y el que está generando más debate es este. Habrá hasta 13 tramos diferentes para calcular la cuota que debe pagar cada autónomo, pudiendo cambiar de tramo hasta seis veces al año. La cuota mínima sería de 184 euros al mes, la máxima, más de 4.000 euros. Normalmente el autónomo, primero que tiene muchas cosas que hacer y si encima va a tener que estar cada dos meses mirando a ver si está por encima o por debajo del tramo que le corresponde a que ha elegido en enero, pues evidentemente va a tener muchísimo más trabajo y va a tener que ser adivino de saber si su cliente le paga o no. Y lo que está generando más rechazo, el cálculo se hará en función de los rendimientos netos y no de los ingresos reales. Lo que se está poniendo son unos ingresos que son por encima de realmente lo que va a tener el autónomo, puesto que esa cuota la va a tener que pagar. Entonces, independientemente que luego se la deduzca fiscalmente, se está poniendo la cuota en función de lo que a nosotros nos parece no son los ingresos efectivos netos que tiene un autónomo. No todos los autónomos tienen el mismo volumen de negocio. Lo que sí comparten son dificultades para hacer frente a estos meses de pandemia y seguir pagando sus cuotas.